Déjale Ya 1, 2, 3 Doble Maro Cha 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 Porca Cha 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 Cuenta con venta hacia derecha Cero Vero 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 Ya 1, 2, 3 ¡Vamos! 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 ¡Al lado de tu mano! El coca-lismo de Mendoza, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Venita! ¡Vamos! 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 ¡Venita! ¡Vamos por la derecha! ¡Vuelta! ¡Venita! ¡Fuerte! ¡Venita! Adentro Te quedo un poco afuera Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mareo Afuera Dale Otra derecha Final al medio Vamos